Tienes que usar preguntas a la hora de vender o a la hora de negociar. Esto cada vez se escucha mucho más, pero a veces uno no es consciente de por qué es tan importante, ¿no? Y es porque no es consciente de los riesgos que hay de no utilizar preguntas a la hora de vender o a la hora de negociar. Para poder entender muy bien esto, a mí me gusta muchas veces poner ejemplos de un marco de circunstancias diferente al que uno a lo mejor está acostumbrado, para poder entenderlo uno luego a nivel personal y saber ponerlo a la práctica. Lo que voy a utilizar ahora son ejemplos reales, por ejemplo, del mundo del deporte y concretamente del fútbol. Fijaros la atención a estos dos ejemplos reales. No sé si recordáis, por ejemplo, cuando se fue a fichar a Zinedine Zidane, que jugaba en la Juventus y el Real Madrid quería ficharlo. Bueno, fue algo insólito porque fue en aquel momento el fichaje más caro de la historia por un importe de 73 millones, nada más y nada menos, 73 millones de euros. Anteriormente, por ejemplo, la Juventus había vendido a alguien por 500.000, o sea, no tiene nada que ver una cifra con la otra. Ahora, ¿por qué estoy citando este ejemplo? Por lo siguiente, cuando se preguntó a Zinedine Zidane por cuánto habría aceptado ir a jugar al Real Madrid, él dijo que con 40 millones se habría sentido más que contento para ir. Sin embargo, recibió 73. Pero por otro lado, también al Madrid se le preguntó y dijo que si él se hubiera negado a la oferta de los 73 millones, ellos habrían aceptado pagar incluso mucho más. ¿Por qué estoy citando este ejemplo? Porque en ambos casos, fijaros, que ambas partes dejaron dinero sobre la mesa. Esto es importante, es decir, el Madrid podía haber pagado menos, por lo cual es un ahorro que hubiera tenido, y Zinedine Zidane podría haber ganado más realmente. ¿Por qué realmente no ocurrió de una forma u otra? Porque, uno, no hicieron las preguntas adecuadas en esas negociaciones, dos, se sintieron satisfechos simplemente con lo que habían escuchado, y tres, no pusieron en tela de juicio quizás lo que se estaba diciendo en aquel momento. Si se hubieran utilizado preguntas de una forma correspondiente, probablemente, sí, habría salido de una forma diferente. Aunque en este caso, ambas partes salieron contentas. Pero, repito, dejando dinero sobre la mesa. Pongo otro caso diferente para que lo veáis. Me voy del Madrid, me voy al Barça, ¿no? Ahora con, por ejemplo, Lionel Messi, ¿no? Un jugador que estuvo prácticamente toda su vida jugando en el Barcelona, pero que en el 2020 decidió salir del club, ¿no? Cuando iba a salir del club, el club le dijo que tenía una cláusula de rescisión de 700 millones. Situación que le hacía muy difícil poder salir del club o con una situación adversa. Pero el equipo, ¿no?, al completo de Lionel Messi, vieron que dentro de las cláusulas y dentro del contrato, sí que se podía llegar a hacer algo, e incluso de forma totalmente gratuita, sin tener que tener en cuenta esa cláusula de rescisión. En esas negociaciones que hubo, lo curioso es que, al final, se puso de tal forma en la que Messi pudo salir ganando económicamente, aunque estas cifras no son públicas, ¿no?, evidentemente, pero incluso con unas mejoras en poder negociar otros contratos fuera del club. Así que, fijaros lo que sucedió. En este caso, diferente. Es decir, una situación en la que era muy difícil salvarla, parecía el poder hacer un cambio de equipo en este caso, pero cuando el equipo al completo de Messi, negociando, vieron que había una opción de poder salir de forma gratuita, la compensación económica que recibió Messi fue muy sustancial y, al mismo tiempo, con unas condiciones favorables para poder hacer un nuevo contrato con otro club. ¿Por qué lo consiguieron? De nuevo, por saber utilizar buenas preguntas a la hora de negociar. Esto es importante que nos hagamos con estos ejemplos, que a lo mejor dices, bueno, a mí ni fu ni fa estos ejemplos porque no me gusta el deporte. Olvídate, lo que quiero que entiendas es el marco de circunstancias. Cuando sabes utilizar bien preguntas a la hora de vender o a la hora de negociar, se abren muchas oportunidades a tu favor. Eso es lo que quiero que se te grave. El problema es que nuestra mente muchas veces pone en tela de juicio el querer utilizar preguntas. ¿Por qué? Primero porque uno dice, bueno, es que a mí me han enseñado que si hago muchas preguntas, la persona se puede sentir incómoda o la voy a sentir de tal forma que se me enfade o va a pensar que soy como un policía o interrogatorio. Evidentemente, si lo haces así, evidentemente sí. Pero son temas mentales que uno se dice a sí mismo con tal de no utilizar preguntas. De hecho, viene incluso porque en el siglo XX se ha enseñado mucho de que el que hacía preguntas era más el cliente que el comercial, porque el comercial lo que hacía era, o vendedor, hablar. Hablar. De hecho, se decía que tenía que tener respuesta para todo. Entonces, como esto está aquí grabado y ahora nos dicen que hay que utilizar preguntas a la hora de vender o negociar, como que se hace un poquito más difícil y uno tiene la tendencia a hablar más que a preguntar. Pero párate a pensar cuántas oportunidades estás dejando sobre la mesa solo por no preguntar. Porque preguntar te hace llegar a por qué alguien tomará una decisión, a por qué alguien te debe de escuchar, a por qué alguien puede querer tu producto o servicio, pero bajo su punto de vista y no el tuyo. Porque recuerda, no se trata de tu opinión, se trata de la opinión del otro para poder tomar decisiones y ayudarle en este caso a poder cerrar esa venta o tener una negociación exitosa. Si tiene sentido lo que estoy diciendo, espero que te haya gustado, espero que lo apliques y nos vemos en más vídeos. Gracias. 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 Gracias.